Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Y de vuelta, pero no os preocupéis que la próxima semana tenemos otra vez a Edu arrancando el podcast y haciendo esa pregunta icónica del programa. Y nada, estamos ya de vuelta de las vacaciones, empezamos el año. Yo la verdad que estoy contento, estoy por un lado, oye, pues me falta aquí mi copresentador, pero bueno, vengo muy bien acompañado porque está con nosotros un buen amigo. Y para mí, déjame que os lo diga, uno de los mejores profesionales que tenemos en España y su trayectoria lo demuestra. ¿Verdad que sí, Mar? Tú ibas a decir que no, pero bueno, ya ahora hablaremos de todo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Obviamente te diré que no, solo estoy muy feliz de estar aquí y acompañarte y hablar un rato contigo. Bueno, ahora lo veremos y vosotros juzgaréis. Y sí, seguro que vais a coincidir más con mi opinión que en este caso con la de Mar. Arrancamos también, oye, nueva temporada que se dice pronto, llevamos desde el año 2016 que arrancamos, son ya ocho años y esperamos estar muchos más. Y desde el año 2020 empezamos con el reto líder y esto sigue, esto no para, con lo cual seguimos con el reto líder. Y hoy os voy a compartir un trozo de un escrito, de un poema que se atribuye a L.P. Jacques, un filósofo británico, que dice lo siguiente, dice... Para ver cómo podemos, ahora que empezamos septiembre, arrancamos el nuevo año profesional, cómo podemos integrar los diferentes aspectos de nuestra vida y cómo podemos traer la diversión al trabajo, traer la mente al cuerpo, el cuerpo a la mente, mezclar amor, religión, todos estos conceptos y sobre todo buscar esa excelencia. Así que os dejo este poema como reto líder para que pensemos en cómo integrar estas áreas en tu vida. Y ahora, Marc seguro que nos contará también un poco cómo las integra, hablaremos de esto. Pero bueno, no nos queda otra que arrancar con nuestra pregunta de Lunes Inspiradores, que es saber o conocer qué es para ti un lunes, Marc. Claro que sí. Pues mira, David, para mí el lunes, primero de todo, actúa como una brújula. En general es un día que siempre afonto con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha alegría, una oportunidad de volver a empezar y de volver a reenergizarte, pasar a lo que pasara la semana pasada. Pero el motivo por el que para mí es una brújula es porque siempre lo utilizo para determinar en qué fase me encuentro. Si por algún motivo durante tres, cuatro o cinco lunes seguidos no siento esa ilusión, no siento ese momento especial en el que estoy súper motivado, significa que hay algo que debo cambiar en cómo interpreto las cosas, en cómo me las tomo, en lo que hago concretamente. Y no hay nada mejor que levantarme el lunes, analizar cómo me siento en ese momento para tener una conversación muy visceral conmigo mismo en base a la fase en la que estoy. Por eso siempre pienso que el lunes me determina el camino a seguir. Si realmente paso una etapa en la que no me siento ilusionado, tomo acción en base a el momento en el que me encuentro. Y esto era un poco aquel consejo que daba Steve Jobs en la famosa charla de evaluar un poco cómo te levantas por la mañana y hacer lo que te guste. Eso es. Bueno, esto es una máxima de vida, algo que insistimos aquí en Lunes Inspiradores, con lo cual eres el ejemplo perfecto. Y hay que decir, por si alguno no lo conocéis, Marc es muy reconocido en el sector digital, no solo en España, que él tiene una característica que ha trabajado en distintos países. A día de hoy es el director global digital de Kingfisher Group, que si no lo conocéis son los propietarios de Brico Depot en España, Portugal, de Castorama en Francia, de B&Q en Reino Unido. Ha sido toda una serie de marcas muy reconocidas. Ha sido el CEO de Ava English, que muchos conoceréis. Ha sido, digamos, Chief Operating Officer de C-Discount, que es un gran marketplace en Francia. Ha estado en Rakuten, o sea, ha estado en Las Minus, ha estado en las principales compañías digitales y también de retail, con lo cual tiene una visión 360 de lo que ha pasado estos últimos 20 años en la economía, no solo digital, sino también real. Pero vamos a arrancar por el principio, ¿no? Sabes que nos gusta entender de dónde vienes, qué valores, qué ideas te transmitió tu familia, ¿no? Cómo te imaginabas de pequeño, ¿no? Y bueno, oye, después hablaremos de cómo has tenido ese éxito, ¿no? Pero cuando piensas en cuando tú eras pequeño, ¿no? Tus abuelos, tus padres, ¿qué era lo que te insistían, no? ¿Qué te decían, Marc? Por supuesto. Bueno, primero de todo, yo soy de Igualada, ¿no? Un pueblo al lado de Barcelona que seguro que conocerás. Y ahí es donde me crié hasta que fui a la universidad. Yo te diría que mi infancia, desde un punto de vista de hechos, y luego te lo paso a valores, se puede clasificar en dos etapas muy distintas, ¿no? Tuve una primera etapa un poco más oscura, donde fracasé estrepitosamente desde un punto de vista escolar. Tuve muchísimas dificultades para el aprendizaje, ¿no? Hoy en día todos conocemos el término de neurodiversidad y conocemos ese término casi como un superpoder más que no otra cosa. Pero cuando yo era joven me enfrenté a muchos retos de aprendizaje, de inmadurez, que me generaron épocas difíciles, ¿no? Y ahí en esa época el valor que recuerdo más profundo en el que me instauraron mis padres era el del trabajo duro. Tienes que trabajar duro y tienes que esforzarte mucho para poder conseguir lo que quieras y lo que quieras obtener a futuro, ¿no? Independientemente de dónde lo vengas y cuál sea tu situación. La segunda etapa, pues básicamente empecé a comprenderme, a entenderme mejor, a trabajar mejor conmigo mismo, a esforzarme, a despertar, a madurar. Y conseguí, pues, corregir un poco mi trayectoria, llegar a la universidad, que aunque parezca mentira, durante muchos años no parezco nada obvio. Y ahí aprendí un gran segundo valor, ¿no? De mis padres, pero también sobre todo me acuerdo de mucho de mi abuelo, que es la importancia de que crean en ti. Tan sencillo como eso. Porque cuando conseguí llegar a la universidad, fue una sorpresa tal para toda mi familia, que obviamente lo celebraron muchísimo. Y eso fue fantástico. Excepto por mi abuelo, que cuando yo se lo dije a él, básicamente lo que me dijo es, claro. Y me dio a entender que nunca lo había dudado. Y para alguien que tuvo muchas dificultades con el aprendizaje, entendí el valor de que crean en ti. Y esto es algo que pienso mucho ahora, tanto en el entorno profesional, ¿no? Con mis colegas, con la gente del equipo, pero también pienso mucho como ahora, pues, como padre que soy, ¿no? A la hora de trabajar con mis hijos. Entonces yo diría, el trabajo duro, el esfuerzo, el ganártelo todo, pero también el creer en las personas y en lo que pueden conseguir, es de los valores que aprendí mucho de jovencito. Bueno, oye, son buenos valores, ¿eh? Y esto de que crean en ti, sobre todo cuando ves que las cosas no salen, ¿no? Pues es fundamental. Y llegas a la universidad, ¿estudias turismo, puede ser? Eso es, estudié turismo, no tenía un gran master plan, estaba muy confundido sobre lo que hacer, pero sí que sabía que me gustaba viajar, que me gustaban los cambios, y pensé que era una buena opción. La verdad es que sigo pensando que estaba muy confuso cuando empecé la carrera en qué hacer y que hice turismo prácticamente como hubiera podido hacer cualquier otra cosa. Qué bueno. Yo creo que, me imagino que esto te influyó al haber hecho turismo para acabar en las Minutes, o fue casualidad? ¿Cómo llegas a esta compañía? Un poco de todo. Cuando terminé la carrera, me apetecía trabajar en una agencia de viajes. Me encantaba el concepto de ayudar a la gente a encontrar sus viajes, planificarlos, vivir esa ilusión con ellos. Y el primer trabajo que me ofrecieron como becario, básicamente, cuando terminé la universidad, fue para una agencia de viajes. Lo que pasa es que era una agencia de viajes que era lasminut.com, que era en un torno digital, online, etc. Allí tuve la suerte de empezar y darme cuenta de que los viajes estaban bien, pero lo que me gustaba y lo que me fascinó desde el primer día es el dinamismo de todo el entorno digital, de toda la parte del e-commerce, y me enamoré de ese mundo. Y como seguro que te acuerdas, David, el mundo de los viajes fue de los primeros que se disruptió a nivel digital por la facilidad de vender servicios, billetes de avión, hoteles, y las primeras grandes compañías que llegaron a ver B2C fueron de ese mundo. Y tuve la gran suerte de aterrizar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Porque justo lasminut.com empezaba, es una compañía privada hecha por dos emprendedores, y tuve la suerte de vivir el proceso desde becario, una compañía de una veintena de personas, a luego hacer IPO, ser adquirida por un grupo, y luego ser adquirida por un grupo americano, que a su mismo tiempo pasó a formar parte y luego fue adquirido por Expedia. Y fue un viaje fantástico en el que aprendí un montón. Oye, aquí me llama mucho la atención esto, ¿no? Es decir, oye, de casi no, o mucha gente no cree en ti que llegarías a la universidad, a tener el puesto que tienes ahora, ¿no? Que eres Chief Digital Officer de un grupo no sé cuántos billions, ¿no? Pero son muchos billions de facturación. Estás en, vives en Londres, ¿no? Yo he estado ahí en tu oficina contigo, ¿no? Con cómo gestionas el equipo, cómo gestionas los retos. Claro, alguien que te conocía, pues cuando tú tenías 12 años, ¿no? Que podía pensar, ostras, Marc, pues oye, si acaban los estudios ya es bastante, ¿no? A donde estás ahora. Claro, por ahí en medio, ¿no? O sea, ¿cuáles crees que son las claves, no? Para haber tenido éxito. Ya has hablado de trabajo duro, eso por supuesto, pero tiene que haber más, ¿no? Sí, mucho más. Y yo diría que, aunque creo en la fortuna, no creo demasiado en la suerte, pero sí que creo que cuando las cosas buenas pasan, que si estás preparado, pues todo va en la buena dirección, ¿no? Pero yo creo que han habido muchas cosas que han sucedido durante mi carrera que me han ayudado muchísimo y que la combinación de todas ellas, pues me ha ayudado mucho, ¿no? Pues a llegar donde he llegado, ¿no? Y donde estoy en el camino aún creciendo muchísimo y espero que solo empezando, ¿no? Lo primero es la suerte desde muy jovencito de desarrollar un perfil internacional. Yo estuve en las mini tres años en Barcelona, enseguida me vine a Londres, luego estuve bastantes épocas en Estados Unidos, bastantes épocas en la República Checa, vuelta a España, luego hice una temporada en Alemania, durante la temporada en Alemania viajaba casi cada mes un par de veces a Japón, luego me fui a Francia, de Francia vuelta a España, y ahora, como has dicho tú, llevo varios años de vuelta en Inglaterra, en Londres. Entonces, estar expuesto a un entorno internacional es clave, pero no solo desde un punto de vista profesional, sino desde un punto de vista personal y cultural. Cada mercado, cada cultura es totalmente distinta, saber interpretar la manera en cómo se comunican, saber interpretar la manera en cómo poder llegar a cada una de las personas, desarrollar relaciones, cómo hacer negocios en cada uno de los entornos, fue clave. Saber cómo funcionan las cosas más allá de tu barrio y de tu zona más concreta fue clave para mí. Entonces, enseguida desarrollé una perspectiva de perfil internacional que me ha ayudado mucho desde un punto de vista de perfil, pero también desde un punto de vista de resiliencia, flexibilidad, madurez, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre digo, en Igualada yo era el del barrio de Set Camins, en Barcelona yo era el de Igualada, en Londres soy el español y cuando estaba en Japón era el de europeo. Y es todo tan relativo y coges tanta perspectiva con estas cosas, pero aún a día de hoy es muy importante entender cómo funcionan las cosas en distintos mercados. Yo creo que esto ha sido uno de los grandes puntos que me ayudó muchísimo. El segundo, y yo estoy muy agradecido a que tuve la fortuna de encontrarme y trabajar con muy buenos mentores y responsables, managers, que apostaron mucho por mí y me hicieron crecer, me empujaron muchísimo. Yo creo que es clave en la carrera profesional tener gente que apueste por ti, que sea mayor, que sepa experiencias que tú tienes, que tenga una perspectiva que tú aún no has conseguido desarrollar en un punto concreto. Cuando era más joven, joven siempre menospreciaba el valor de la experiencia, hasta que lo tuve yo. Entonces entendí muchas cosas que más joven no las entendía. Pero sea como sea, en muchas ocasiones pude trabajar con managers que primero se convirtieron en mis mentores, que me empujaron hacia límites más allá de lo que yo creía en ese momento posibles y que a día de hoy muchos de ellos son, te diría, familia, pero sí incluso amigos, pero es que incluso algunos casi parte de familia. Y yo creo que ahora también estoy en una fase donde intento mirar un poco hacia la otra dirección y ver cómo yo puedo empezar a ayudar más a la gente más joven, que sube, que tiene ganas y que necesita a veces un poco un empujón, un poco de guía en ciertas cosas. Entonces conseguir mentores y que te ayudan y que crean en ti es clave. Y para eso uno no se queda esperando sentado a que le venga un mentor y le ilumine. Tienes que lucharlo, tienes que ganártelo, tienes que ir a buscarlo, tienes que pedir, te quieres preguntar. Si no pides, si no preguntas, si no eres curioso, nadie se va a fijar en ti. Pero curiosamente cuando pides, cuando preguntas, cuando eres curioso, la verdad es que te das cuenta de que la gente es mucho más generosa y bondadosa de lo que uno puede a veces asumir. Y esto ha sido un gran descubrimiento para mí y del que he abusado mucho durante mi carrera. Luego, sin querer entrar en tantísimo detalle, pero algo que para mí siempre ha estado muy claro y empecé a detectar en una fase temprana de mi carrera es que más allá de que sea muy bueno complementarse aprendiendo de muchas personas, de muchos sectores, de muchos mercados, que te conecta, te permite tener mucha perspectiva, es importante saber cuáles son y trabajar cuáles son tus superpoderes. Mucha gente se centra en sus debilidades, pero a veces lo que pasa es que si tú tienes ciertas debilidades, pues lo son por un motivo. Y si por mucho que te centras en ellas, muchas veces la capacidad que tienes de ir de 0 a 100 es limitada. Te esforzarás mucho de ir de 0 a 20, quizá. Cuando detectas cuáles son tus esforzalezas, invertir en ellas te pueden llevar más fácilmente de 0 a 5.000, básicamente. Y esas fortalezas, saber cuáles son las que te diferencian, cómo te vas a vender y cómo te vas a explicar, creo que son clave. Y yo, por ejemplo, cuando viajaba en distintos países, vi algo que me ponía en ventaja, que era una capacidad muy elevada de esforzarme, no tenía mucha resistencia al esfuerzo y mucha pasión y mucha energía. Y ahí donde he ido siempre he sido conocido por el tío que mueva cosas, porque tengo mucha energía. Cuando hay otra gente que tiene otras habilidades, como soy muy enfocado al detalle, muy operativo, soy extremadamente intelectual, etcétera, etcétera. Mi fuerza siempre fue la energía, contagiarla, llevar a la gente conmigo. Y esto fue característico desde el primer paso que he tenido en carrera hasta el día de hoy, donde yo creo que la mayoría de gente que trabaja conmigo les preguntes, dime algo que te guste de mar, que seguro que te dirán mi energía cuando obviamente la tengo. Entonces, detectar cuáles son esos poderes, trabajar en ellos para crear casi un poco como tu signo de identidad, para mí fue un punto muy clave a la hora de caracterizarme, de trabajar en esos puntos y de poder ofrecer mi valor en cada momento concreto. No, fantástico. No te voy a decir que esta parte ya los has explicado, esos superpoderes, que seguro que hay muchos más, pero como decías, tienes que conocerlos y orientarte. Y me llamaba mucho la atención cuando hablabas de estos mentores, esos jefes o jefas que habías tenido, que luego ya son casi familia, claro, para que ellos también quieran ser tu mentor, tú necesitas hacer algo, es lo que decías, necesitas moverte y tomar acción, que yo a veces lo veo, yo doy clases en alguna escuela de negocios y me ofrezco siempre, oye, si alguien necesita ayuda, pedírmelo, casi nadie, casi nadie, y luego te pide nada, yo creo que por miedo de, ostras, por no molestar, por tal, pero bueno, ¿cómo has vencido tú ese miedo? Para decirme, yo quiero hablar con esta persona, me lanzo, ¿cómo lo haces para interactuar? Es una buena pregunta, yo creo que el punto de vista con el que siempre pienso es, en muchas ocasiones utilizamos el término de que no tomamos decisiones desde un punto de vista personal, no es personal, lo tomo desde un punto de vista profesional, yo creo que todo es personal, y en el entorno de trabajo todo es personal también, y yo creo que en casi todos los entornos donde he estado, para tener éxito, he tenido que conectar emocionalmente con las personas, de algún modo u otro, y eso requiere de desarrollar relaciones, invertir en esas relaciones, las relaciones generan confianza, y la confianza hace que se muevan las cosas en momentos de tensión, y poder trabajar temas y entrar en el detalle. Yo he estado muchos años haciendo temas de transformación, disrupción, y un aprendizaje que tuve es que, si lo haces desde fuera, desde la distancia, lo único que haces es un poco scratch the surface, rascar un poco la parte superficial, digamos, si realmente quieres generar cambio profundo desde dentro, te tienen que dejar entrar, y para entrar necesitas la confianza, y para la confianza necesitas hacer las relaciones, cuando entiendes eso, trabajas con cada una de las personas de tu equipo de una manera distinta, y eso te permite abrirte, ser más vulnerable, y al mismo tiempo invitas a otras personas a que hagan exactamente lo mismo, y esto me ha llevado a tener la gran fortuna de que muchos buenos grandes CEOs ejecutivos con los que he trabajado, que quizá los ves desde la distancia, eran un poco de reparo y parecen muy fríos, todos ellos son de carne y hueso, tienen sus sentimientos, tienen sus inseguridades, entonces yo he trabajado mucho en desarrollar esas relaciones, en abrirme de forma vulnerable con las personas, y normalmente cuando tú te abres y te muestras de forma vulnerable, automáticamente generas el efecto inverso, en quien tengas delante, le quitas un poco las defensas, y gracias a esto, es que tengo tanta gente que me viene en la cabeza, que les tengo tanto cariño, que me han ayudado un montón, desde algunos muy próximos de aquí del canal, desde Carlos Blanco, que le tengo un montón de cariño en cómo me ha ayudado en muchas fases de mi carrera, a mucha gente que obviamente para el canal son un poco más desconocidos, pero por ejemplo, Emmanuel Grenier, el CEO de C-Discount, estuve allí unos 20 años, es el que me fichó, me llevó, francés, estricto, politécnico, ingeniero, que hoy en día considero mi mentor, mi amigo, y cuando estoy planteándome cambios profesionales, aún hablo con él, es el primero al que llamo, y le pido consejo, y además resulta que luego cuando creces empieza también a ser un poco más en las dos direcciones, y también a veces me empieza a llamar, y me pide mi propio consejo, y eso es maravilloso, yo creo que hay que perder el miedo, y sobre todo perder el miedo a sentirte vulnerable, la gente conecta mucho la vulnerabilidad con una debilidad, y lo que aprendí hace mucho tiempo es que la vulnerabilidad en realidad es una gran fortaleza, te posiciona de manera mucho más fuerte, entonces no hay nadie más potente que sentirte cómodo en esa situación. Qué bueno, oye, mirando también ahora tu trayectoria, claro, de entrar en Las Minutes hasta que eres el CEO de Rakuten España, pasan menos de 10 años, es decir, estamos hablando de un recibo licenciado prácticamente, o quizá un poquito más, pero no pasan 20 años, o sea, en poquito tiempo pasas a ser el CEO de una empresa que en ese momento era muy importante en España, creo que estaban, no sé si eran ya patrocinadores del FC Barcelona, o sea, era una apuesta importante para Rakuten, España, y tú eres el CEO. También, o sea, qué claves hay ahí, ¿no? Y no me digas suerte, ¿no? Porque... que no... Yo creo que sí que hay un factor de rapidez de mercado en ese momento, ¿no? Y tú también estuviste ahí, David, y viste lo rápido que cambió todo y se revolucionó con las nuevas tecnologías y la revolución digital y la oportunidad que se supuso para mucha gente, ¿no? Chavales que salían de la universidad, aún a día de hoy sigue pasando, ¿no? Y que muy rápidamente emprenden y consiguen tener éxito, aunque ya sabemos todos que es mucho más difícil de lo que parece, pero esa velocidad que tiene este mercado es lo que también a mí me vuelve loco, ¿no? A nivel positivo. Yo creo que encontré una época donde el mercado estaba necesitando crecimiento rápido con mucha gente muy flexible, muy resiliente y, por otro lado, yo creo que lo que me ayudó mucho fue, de nuevo, lo que habíamos hablado antes, la perspectiva internacional. Sí, ¿cómo lo diría? En España aún tenemos, creo que está mejorando mucho miedo a salir, a abrirnos y a sentirnos grandes y a sentirnos importantes y a sentirnos más, ¿no? Y cuando salimos nos cuesta un poco y parece que no nos lo creemos. El haber salido, irme a Londres, fogueándome en Estados Unidos, en la República Checa, me permitió ver que de España salen cosas magníficas, que no somos menos que nadie y he tenido al lado doctores alemanes, MBAs de Harvard, de Google y todos son de carne y huesos y desde España tenemos grandes fortalezas desde un punto de vista cultural, académico, somos muy creativos, tenemos mucha fuerza, somos pasionales, somos muy directos y la mayoría de gente que me he encontrado por el mundo, de españoles que han ido por el mundo, son muy fuertes, tenemos un equilibrio fantástico y de hecho conozco a muchos líderes que me han hablado de esto, hay pocos españoles dando vueltas, comparados con los franceses por ejemplo, que están por todos lados en el nivel positivo, pero los que hay, cuidado, porque no es tan obvio salir y sales de un mercado pequeño, etcétera, etcétera. Entonces como que había hecho esto, digamos que cuando me surgió la oportunidad más concretamente de Rakuten, uno, no me asustó y dos, conecté muy bien con las distintas culturas. Uno, tengo familias, es un pequeño secreto, tengo familias lejana japonesa, eso me ayudó desde un punto de vista cultural a la hora de empatizar y conocía muy bien a los franceses de Price Minister que eran el brazo ejecutor de Rakuten en Europa en ese momento que llevaron a cabo el desembarco en España y eso me ayudó muchísimo. Pero más allá de esto y de una manera un poco más abstracta, yo creo que LastMinute.com fue una gran escuela, todos hemos tenido grandes escuelas de algún modo u otro, una o dos, y para mí esa fue una escuela magnífica donde trabajé con gente increíble, además de que una compañía pues obviamente tenía una buena reputación en su momento y me ayudaba mucho a abrir puertas y luego lo que hice y que he seguido haciendo durante muchos años en mi carrera es alternar mundo más corporativo con mundo más startupero. Pues estuve, pues como os he dicho, en LastMinute.com, en ABG Technologies que era una gran compañía de ciberseguridad y luego estuve en una época con Carlos Blanco y Vicenç Martí en lo que es ahora Tanguelo, que era Mundijuegos, Acamon, hasta que lo vendimos y ahí lo viví desde el principio, desde que éramos 15 personas al equipo hasta el éxito. Entonces, la perspectiva, aprender en cómo funcionan las cosas con alta velocidad en un entorno de startup pero también saber navegar un entorno más complejo a nivel cooperativo me ayudó muchísimo a crecer rápidamente porque las dos cosas juntas son más complicadas. Claro, que poca gente tiene además para ti era un riesgo tomar ese camino porque era más el corporativo quizá podía ser más seguro y un camino más marcado y he descubierto una cosa que no sabía y es que los dos estuvimos en Trip4Real con Gloria yo no soy consciente que habíamos estado los dos ahora o sea que hicimos un éxit juntos y yo por ejemplo Gloria que es alguien que para mí es como un referente de emprendedor por la actitud que tiene justamente lo que tú decías de no tener miedo y ella consiguió que la compañía se vendiera tú que también has estado en bastantes startups y has acompañado que es lo que miras las personas que emprenden que les va bien que tienes en cuenta para seleccionarlas y para decir oye pues va voy a ayudarte y te voy a poner también un poco de mi energía en este proyecto. Qué bueno no me acordaba de que estábamos juntos en Trip4Real y efectivamente me acuerdo de Gloria la energía que tenía y lo empática era y lo bien que sabía contar una buena historia que esto también creo que en España tenemos que aprender un poco más a saber presentar saber contar buenas historias algo que en otros países lo tengan un poco más desarrollado que nosotros. Sí, efectivamente he trabajado y he colaborado y sigo colaborando con muchas startups desde mentor advisor inversor etcétera etcétera y uno en fases muy tempranas que es donde me enfoco yo de un punto de vista u otro es todo sobre la gente es quién es el emprendedor que hay detrás y de dónde viene yo habitualmente me centro mucho en la historia de esa persona ¿no? ¿por qué está haciendo lo que hace? ¿qué es lo que le motiva? ¿cuáles son sus origines? familiares profesionales etcétera etcétera porque entender eso bien te permite hacer un buen dibujo de lo que son las personas porque para mí es muy importante trabajar y confiar con gente que compartamos valores no tenemos que ser iguales y mucho menos pero que sí que compartamos valores y que me crea que van a tener la fuerza necesaria para ir al siguiente nivel lo segundo es me encanta y esto ahora lo disfruto mucho me encanta la frescura de los emprendedores a la hora de entender la rapidez de entender lo que sucede en el mercado y de implementarlo por ejemplo una de las cosas más fantásticas de estar en Kim Fisher pero al mismo tiempo estar muy cerca de emprendedores es que me entero de muchas cosas que para Kim Fisher tardaríamos mucho más en enterarnos aún me acuerdo Rodrigo de Nominis que es un buen amigo un par de años explicándome chat GPT que lo iba a cambiar todo y como él lo iba a implementar para crear contenido para sus historias de aprendizaje de inglés y yo me preguntaba ¿qué me estás hablando? y llevaba todo una semana allí digamos pero eso me permitió entender qué sucedía y girar la cara y mirarlo de cara a Kim Fisher donde pudimos desarrollar muchas capacidades muy rápidamente y de hecho el punto culminante ayer me dieron una gran alegría Sunlight Pitchard el CEO de Google estaba lanzando los resultados del Q2 y dio dos compañías como ejemplo de grandes desarrollos en temas de Gen AI una fue la US Air Force como referente y segundo fue Kim Fisher y yo lo pienso pues no sabe Rodrigo lo que él me despertó el gusanito cuando probablemente en Corporate pues aún tardamos todos 6, 7, 8, 9 meses más en enterarnos entonces esa rapidez de poner las cosas en práctica por la necesidad y por quizá hay siempre mucho más que ganar que perder es lo que me encanta y lo que me fijo cuando colaboro con emprendedores tú lo dices con total naturalidad Google te nomina el CEO la mejor Corporate usando la guía a nivel mundial y lo dice como si no fuera nada como si fuera fue un big deal para nosotros ayer de hecho fue fantástico porque nos enteramos porque uno de nuestros inversores le envió un mensaje a mi CEO diéndole ¿qué cojones es esto? y obviamente mi CEO me llamó y dije no tengo ni idea entonces nos enteramos que Sol de Pichano se acaba de nombrar en sus resultados de Q2 entonces obviamente mi equipo está súper contento oye pues me viene fantástico ahora como lo explicas porque eso es mérito tuyo y es mérito de tu equipo claro tú pasaste de estar tú ejecutando a ser CEO ahora a no tener un equipo sino tener muchos equipos por el mundo repartidos bajo tu área de digital de transformación ¿qué consejo nos das para gestionar bien equipos? ¿qué hay que hacer para que los equipos funcionen y tengan el éxito que estáis teniendo vosotros? yo creo esto lo trabajo mucho con mi equipo primero yo creo que en la etapa en la etapa de crecimiento profesional hay como yo siempre he vivido tres grandes etapas de madurez en la primera etapa cuando empiezas puedes ser esperamos que seas un gran individual contributor un gran experto en tu área técnica sea lo que sea que hagas y si tienes suerte trabajas eres ambicioso llegarás a una segunda etapa donde de repente te piden que empieces a llevar a un equipo o montar un pequeño equipo a contratar gente pero tú sigues trabajando en tus áreas de especialidad muy concretas y básicamente lo que eres es un profesor donde tú coges tu expertise que tienes en áreas muy concretas y enseñas a otra gente y ahí empiezas a tontear con ser un líder pero en el fondo eres un profesor más que otra cosa y llega un punto y este punto pues ni siquiera se lo recomiendo a todo el mundo porque yo también siento mucha nostalgia para los primeros puntos donde no puedes tienes que dejar de ser un profesor tienes que dejar totalmente atrás tus áreas de especialidad fueran cuando fueran y tienes solo que ser un líder básicamente y el líder básicamente se centra en tres cosas en la cultura en el equipo y en los números y el resto tienes que tener un equipo y una cultura y unos números que te permitan que se gestione por sí mismo básicamente y esto pues lo entendí cometiendo muchos errores y ahora a día de hoy tengo una suerte de que tengo un equipo muy maduro de que tengo un equipo muy bien trabajado y que me permiten centrarme en estos distintos elementos pero mucha gente no lleva bien ese cambio mucha gente quiere empujar 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 y cuando se encuentran en esa área se dan cuenta de que echan de menos la fase donde podían tocar la parte más operativa digamos cual fuera su área de especialidad y yo creo que no todo el mundo tiene por qué aspirar a ser líder porque básicamente mi vida es vender preguntar historias hacer powerpoints y eso a mucha gente no le gusta y es respetable entonces yo creo que se tendría que pensar muy bien lo que uno quiere desde un punto de vista corporativo porque en cada fase es totalmente distinto en mi caso fue más natural yo siempre me sentí como que hablar en público presentar vender no se me da mal lo sentí como una responsabilidad para ayudar a la gente con la que trabajaba a pesar de eso he tenido muchísimo síndrome del impostor y he tenido mucha nostalgia por otras etapas donde podía hacer cosas muy operativas durante mi última etapa estaba en business intelligence haciendo SQL y aún a día de hoy recuerdo esa etapa como una de las más felices de mi carrera y a veces pienso ostras que me hubieran dejado tranquilo con mi SQL pero trabajar con gente te da otras cosas maravillosas obviamente sin duda oye me ha encantado este resumen que has hecho de liderazgo pero nos quedamos con estas tres ideas cultura personas y números y centrarte en esto e ir creciendo desde luego no te ha ido mal diría todo lo contrario yo creo que todos podéis juzgar que efectivamente es uno de los mejores profesionales de España que hemos exportado al mundo así que yo creo que todos coincidimos para acabar sabes que nos gusta saber o descubrir a ti quién o qué te inspira Marc mira a mí me inspiran las personas muy normales más allá de te podría nombrar celebrities y gente que todos conocemos pero realmente quien me inspira son esas personas del día a día que han creado y han labrado su propio camino fuera de los términos convencionales con sus propias reglas con sus propios valores y han tomado decisiones valientes que nos seguían quizá lo evidente y conozco un montón de gente y quizá y te digo que esta respuesta me la inspiró hace una temporada tuviste a Javier de Riva que también es un buen amigo y de una respuesta parecida y la idea estuve escuchando y pensé es que es tan cierto me inspiro de la misma manera las personas normales del día a día pero que son capaces de crear su propio camino ser valientes y de no seguir caminos convencionales esto es obviamente en el quien luego lo que también me inspira mucho es todo lo que es el cambio yo digo que siempre he pensado que se tiene que huir de la zona de confort es como una enfermedad que tengo fobia a las zonas de confort y eso es bueno y malo digamos que mi zona de confort es salir de la zona de confort yo creo que eso es lo que me ha permitido crecer entonces me inspira la gente que es valiente que sale de su zona de confort de manera verdadera y se la juega oye pues nos quedamos con estas ideas yo si me permites que además me lo habías contado hace un tiempo yo me quedo con con la inspiración de tu abuelo de creer en ti y de apostar para que oye tengas ese trampolín y te haya ido también personal y profesionalmente y sobre todo personalmente de cómo tratas a las personas con las que te rodeas así que Mark nada darte las gracias te vamos a seguir la pista porque seguro que vas a recibir más premios como el de Google y reconocimientos así que esperamos también un poco más adelante que vuelvas a hacernos el update de cómo estás avanzando mil gracias Mark claro que sí claro que sí gracias David un placer estar con vosotros pues muchas gracias a vosotros como siempre arrancamos esta nueva temporada esperamos ser muchos más acordaros de de hacernos like de compartir recordar que estamos también en YouTube que todavía somos poquitos somos no llegamos a 5.000 pero bueno con vuestra ayuda vamos a ser unos cuantos más y por último el poema esa frase de L.P. Jacques el filósofo británico que decía el maestro en el arte de vivir hace poca distinción entre su trabajo y su juego su labor y su ocio su mente y su cuerpo su información y su recreación su amor y su religión apenas sabe cuál es cuál simplemente persigue su visión de la excelencia en lo que hace dejando que otros decidan si está trabajando o jugando para él siempre está haciendo ambas cosas así que os dejamos con esta reflexión que disfrutéis muchísimo de esta semana de este nuevo arranque de septiembre que vengamos con la energía y las ganas que nos ha compartido hoy Mar Vicente y la próxima semana nos vemos o nos escuchamos el lunes inspiradores feliz semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube